Y vemos que uno juega Lucas y... Mi Gunner Mi Gunner, bueno Calvo, ¿cómo ves esto en Small Battlefield? Un matchup raro, no solamente por el hecho de que... Por los propios kikos, sino porque son kikos que no se suelen ver mucho Exactamente, y hay que tener en cuenta que tanto Lucas como Ness Tienen una habilidad que les permite recuperarse vida con los proyectiles Y creo que esa habilidad puede dar que sí, que es el Magnet Mucho en esta partida, y además Xavi es una persona que le gusta mucho hacer el pick and freeze Y ojo a ese bate, ojo al bate Ojo al bate, ojo al bate, el bate reflectando ahí No sea la primera vez que muere alguien por un batazo en esta partida No, no, y además el Mi Gunner es un kikos que es como Samos Es mucho de meter mucha mierda en campo, mucho proyectil, mucha granadita Y eso Lucas puede sacar mucho provecho de ello Junto con ese bate, proyectando los proyectiles como con el Magnet Cuidado con ese pick a freeze que no consigue conectar Eh, Bacaniel tiene que tener mucho cuidado en esta partida con los doyitos Y como vemos ahí tiene el Downby, o no sé si el Bineutal Que es que tira una especie de bombita con una... Esa misma Es Bineutal, es Bineutal Es el Bineutal, pues a mí me molesta mucho porque lo tira con una... Con una... joder me sale el tío Una petición con... No, lo que es el arco, el arqueado Ah, parabola Eso, una parabola que es muy molesta para poder enzarle Porque están muchas veces obligados o a no enzar o a enzar por delante Esa primera stock que pierde, finalmente, Xavi Sí Y cuidado con ese chav, mira, ese bate, ese bate, amigo mío Lo han traído los Yankees de Estados Unidos, amigo Eh, los Hornets, ¿no? ¿Cómo se llaman los equipos estos de... 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 de Estados Unidos? Si son todos animales, además, ¿no? Sí, muchos Bueno, para animal Xavi, eh, hay que decirlo, eh Cuidado con ese Upby, eh Ese Upby zonando muy bien en el borde Y la verdad es que Lucas con... también... no hay que desdeñar la... la porquería que mete en el campo Y molesta muchísimo Incluso el... el grab puede llegar a matar Joder Como comenta nuestro amigo Minix, que es jugador de proyectiles como yo, pero estoy en osaía Y al ser los proyectiles de Miganer cosas físicas, eh... Nes no puede absorberlos Pero si batearlos Si batear, exactamente Es esto que le acaba de... 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 vamos, o sea... No sé si conoces, Calvo, que ibas poco casteando Pero... en Smash una cosa, la maldición de los casters La maldición de los casters Sí, siempre está presente Algo que digas, algo que pasará Ya sea para buen o para mal Vaya, que pareado, ¿no? Hombre, es un poeta Con un poquito y alza, eh, que juega el leano ¡Uy! 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 Que no se ha dado al niño El niño se ha dado Bueno, ya está Lucas recuperando Hombre, pero... voy a decir Pixel Pero Xavi está en un porcentaje ya muy, muy peligroso Para un backer, o incluso para cualquier de los proyectiles De back aníbal Veremos a ver cómo consigue adaptarse Y como ha comentado Minix No ha absorbido Y se ha comido ese bien remontado Pero... como la partida que está casteando de iBall Nunca se sabe cuándo se puede remontar Eso es, la partida de iBall Yo desde las gradas Para mí ha sido una locura Además de que le tengo mucho despeto Al chaval que le llevo conociendo desde el principio Que dentro de la comunidad Y le quiero muchísimo Y me ha parecido... alucinante, alucinante El jugador francés está controlando bastante bien el borde Pero Xavi ha recuperado bastante bien ¡Ese pick a fish! Mucho cuidadito que si viene el segundo que no consigue conectar Que podría haber llevado ahí la stock La menúlima stock de back aníbal Vamos a ver si recupera Xavi Este stock al jugador francés Y puede ya remontar la partida Y básicamente esta partida es una guilda fría Entre los dos jugadores lanzándose proyectiles Y toda la mierda que puedan Como si fuera el meme este de Lanzar toda la bullshit Y finalmente... El stock que se lleva Xavi consigue restaurar el valor de las stocks Pero no del porcentaje Pero ahí poco a poco está limando bastante bien Aunque ese grab del meganer Le ha puesto bastante en peligro Sí, sí, peligrosito Cuidado con ese side smash Que no ha conseguido conectar Y se la aprovecha Uy, PIX se juega Xavi conecta Aprovechando las plataformas para huir Pero aún así se está comiendo todo Ahora mismo... Ahora mismo Xavi está recuperando Pero tiene el control Back aníbal tenía el control del escenario Y ahora mismo está recuperando ahí Porcentaje poco a poco 70% con 120 Cuidado con ese picafisca Está a punto de tener un chup frame A nuestro amigo back aníbal de Francia Y ese asmas que podía costarle bastante Cuidado con ese misil Que no impacta finalmente a nuestro amigo Xavi A 140 finalmente Uy, no se lo lleva ¡Ese día hay! ¡Ese día hay! Vamos, ahora PIX se recupera Pero... ¡Oh, qué pena! ¡Oh, la he salvado! ¡La he salvado! ¡La he salvado! ¡La he salvado! ¡Pero no! ¡Ese... Ese es más... Le ha dado la partida al francés Primera partida para nuestro amigo Back aníbal Si te has dado cuenta Justo al lado La parte que es short spot De ese 6 es más Toda potente Por si no lo ha agraviado Ya ha podido caer Pero me ha sorprendido Que haya recuperado también el upbeat Es lógico Pero me ha sorprendido La verdad Y ese hace la pena Muy bien jugado Por parte de Xavi igualmente Tiene que tener mucho cuidado A lo largo del escenario Y mixear un poquito más Porque como ha dicho antes Volux se nota que no está cómodo No está cómodo en la partida Porque hay que decir que Ness y Lucas tienen muchos proyectiles Pero Back aníbal con su... Con su Miganer Tiene aún más proyectiles que él Y los tira muchísimo más rápidos Es un matchup extraño Porque claro Tú estás acostumbrado Lucas está acostumbrado a... No, no Si yo te supero Comprestible Pero es que aquí no Aquí Miganer Tiene la ventaja En ese sentido Eso es Miganer puede ser muy problemática Si no te sabes los matchups Leon deja cuando viene aquí Con su Brawler Bueno Su Brawler Perdona No es Brawler Está la bola Y luego está el Brawler O sea Son dos cosas distintas Y volvemos a Game Piqueando otra vez Small Battlefield ¿No? Como antes Sí Y Piqueo por parte de Xavi Veremos Porque es un mapa Que yo creo que es neutro Para los dos Hacia el cabo Los dos son el mismo Playstyle de personaje Así que Veremos Veremos cómo Cómo se desenvolve la partida Yo creo que Xavi Debería de cambiar un poquito El estilo del juego Y intentar No Intentar Cambiarle Cambiarle el juego A Back aníbal Para poder acercársele Y poderle robar Porque si no Está jugando al juego A Back aníbal Yo creo que Tendría que obligar Un poquito más A usar el Battle De Bixbol Para No convencer tanto A Back aníbal A usar tantos proyectiles Sino de volverle a alguno Aunque no le meta a todos Pero que tenga el miedo suficiente Como para no spamearlos Tanto Exacto Para obligarle a Lo que he dicho yo Que no juegue a su juego Aunque Back aníbal No juega No lleve el liderazgo De la partida Que me entiendes ¿Verdad? Ahí aprovecha Para recuperarse Nuestro amigo Xavi Que se ha recuperado Nada 7% No es gran cosa Pero aquí la sonó Poco a poco Es bastante Bueno Es como se propone Xavi haciendo el down Y la grab Mítico Tu combo Uy cuidadito 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 Es que básicamente Esto Todo el lado Tira a ser toda la mierda O sea Misil por aquí Granadita por allá Y SF es más Que se lo bloquea O ha fallado Ha fallado el combo Xavi No ha podido quitarle Pero hay que decir Que porque a Aníbal Le está costando matar Finalmente Vemos que está Xavi A 170 Casi prácticamente Pero bueno Antes lo digo Ojo Ojo Pensaba que hace un upzone Cabrón Es a 180 A 180 Y no muere No muere Xavi no muere Igual los toes Son malísimos Está a 200 ¿Qué está pasando chicos? 200 de porcentaje El niño Bueno Antes lo digo Ese Ese Baker Adiós Es que Todos los bakers del juego Creo que no hay ningún Baker que no digas tú Madre mía Willy compañero ¿Qué está pasando aquí? Ahora mismo Ahora mismo Xavi Tiene el control De escenario Pero a ver si le puede Robar ese stock Para recuperar Igual a la partida De nuevo Ojo que Xavi Empieza a tomar El timing De los proyectiles Para hacerle espada Y aunque no tengo Cuidado con ese bate Vís porque le devuelve La mina Sí Ojo Jiquito Vemos que está aprovechando Un poquito más el bate Como hemos comentado antes Vemos a ver si consigue Aprovecharlo Está haciendo 17 En cualquier momento No logra recuperar Y el stock Que se lleva Xavi Sí Al final Cuando te enfocas Mucho En los proyectiles Haces que te olvida Si tienes salto O siquiera tienes el api Y se te olvida El de tirarlo Hay que tener mucho cuidado Con esas cosas Mira Minix Por ahí nos comienda Que el meganer No tiene killthrows Sí Bueno Antes se ha matado Con el killthrows Pues exactamente Pero Estaría a 200 Como antes Sí También ha sido Backthrow Y estando en el En el borde Hay que tenerlo en cuenta Cuidado con Xavi Que puede aprovechar para No aprovechado Finalmente Cuidado con ese bate Que le devuelve Porcentajes parecidos En la misma stock Ese pick Está mirando bastante bien Y Cuidadito con Xavi Aquí intenta aprovechar Xavi saldrá el escenario Y sale finalmente Muy buena Muy buena Por parte de Xavi Que le ha dado ese stock Le ha dado la ventaja De nuevo Ahora Por fin Empieza a tener la ventaja De la partida Mira que yo pensaba Que bacanillo Le iba a bajar Y entonces Xavi Iba a hacer el downer En ese momento Pero Xavi Lo ha leído bien Y le ha metido Ese fail en aire Que se va a hacer Stock 92 Frente a 32 Con stock de diferencia Cuidado con ese forward Es más que dura 10 años Utiliza bastante bien En Bacaníbal Ese fesmal Lo utiliza tanto Para matar Como para zonear Es muy bueno Tiene mucho dango Mata Al igual que el upper El upper también Es absurdo Es absurdo Más en área Cuidado con esa pique freeze Que se lo lleva Número 1 Número 1 La de la partida Esos pique freeze Son mortales De locos De locos La primera ha sido Bacaníbal Ha sido en plan Oye lo siento Aquí estoy yo Aquí he venido Te voy a ganar Pero se había dicho Espera un momento Cuidadito Que saco del congelador La monster Y te he hecho el hielo de paso Amigo Sabes O sea La han pasado directamente Que yo de verdad No sé dónde saca el NES Los fuegos Y los hielos Yo de verdad Al Leano tío Tiene un bolsillo de Doraemon Pero este hombre Este hombre que lo saca Del peluquino o algo Hombre Bueno del mío no va a ser Bueno yo de yo tampoco Igual me quedo calvo también El día de mañana Y te hago compañía No digo que no No te preocupes A ver Si yo de calvo poderoso Lo de poderoso soy yo Porque mira que melena tengo Sí, sí Lo que no tienes la leva Lo tienes abajo Eso es Yo calvo no soy Tengo melena Bueno Parece que Han cambiado Han cambiado de escenario Y vamos a Kalos He elegido por Bakanival Un escenario que No sé Siempre me equivoco Y si Alex me escucha O Tenuki me escucha Me matarán Pero que de acuerdo Que Kalos es un poquito Más alto Que a unos que otros mapas Entonces No sé qué más comentaba Aparte yo De las plataformas laterales Y que es La plataforma laterale La verdad es que Pueden dar ventaja Pueden dar ventaja A Bakanival Por el hecho de El zoneo Por el zoneo El tipo de zoneo Que tiene Lukas Sí Y además a la hora De salir Cuando quiera Alguien entrar al escenario Igual Bakanival Se posiciona Para tirar las minas Y que queden justo En el stage De encima Eso es O sea Puede dar ventaja A este escenario Ganival Pero vamos a ver Como sabe Que se adapta a esto Ahora por ahora Va perdiendo Así que Vamos a ver Como comenta Minix Este mapa también beneficia A Lukas Por el simple hecho De que Si él cuando el appby Choca contra una plataforma Contra la pared de Kalos Recupera el appby Porque lo devota Ooooooooh Entonces cabrón Tiene una recuperación Gratulta Básicamente A menos que esté Muy muy Pero que muy lejos Bueno y ahí Por parte de Lukas Que ha podido recuperar Aunque está a 158 Sí, sí Xavi Xavi es inmortal O Xavi es inmortal O que a Anima le cuesta matar Una de dos Bueno, sí Cuidadito que está fuera de stage Va a tirar el appby No lo creo Intenta con down smash Que no conecta Otro pick a file Como molesta Madre mía Como molesta Que, 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 que Oh, oh Ese down smash Se lo ha esperado Ha sacado Ha sacado el libro de literatura Y ha dicho No, no Espera Que esto no es Ahora Ha puesto una cruz en el suelo Y ha dicho Pa Vamos a ver si ahora mismo Xavi es capaz de rascar No es capaz de Finalmente se le lleva Por lo menos finalmente ya muere Porque ese niño aguantaba Hasta 200 fácil Sí Buen, eh Ahora estamos en buen reseteo Y vamos a ver Como continúa la partida Cuidado con ese party Que no consigue aprovechar Finalmente Para sacar más, más porcentaje Volvemos a la mecánica De tirar toda la mierda Que tienen en mano Cuidadito Esto, esto es como una guerra De colegio de comida Sí, sí ¿Cómo que me has tirado El pan Te tiro la salchicha No, yo también En el bola de papel mojada Va, esto, esto es el pudo Uno sacando ahí En la cartulina Del trabajo De luego Y dándole a otro Ojo Cuidado a los 30 y pico De porcentaje Que ha conseguido sacar En Campa Caníbal Con ese Con ese vineu tal Tan molesto que tiene Que ha conseguido luego Gravear Porcentajes bastante parecidos Quien diría Sí Pero recuerda que Xavi Como has dicho Es inmortal el niño Y controlando muy bien Está controlando muy bien El escenario, ya sabe Ah, qué pena El Api se lo ha comido La pared de Carlos Que no ha conseguido aprovechar Para molestar La de Koviri Cuidado con ese bate de béisbol Que hemos dicho Que da mucho miedo Hombre, ese misil Ha ido criminal Es que no solo aumenta el daño Aumenta la velocidad Que es lo peor Es como si juntaras Oh Que buena Por parte de Sabe que saca el escenario Y Bacaniba no tenía asalto Además No, no Ya es imposible Ha sido uno de sus míticos Pick and Freeze Que le ha hecho irse fuera Y le ha hecho que no recupere Hay que chapar ventana Que lo estamos helando Que viene el corriente Y elarme no Porque yo soy de pura cepa Eso es Pero Pero Aquí yo estoy mayor No pasa nada No pasa nada Por ahora Sabi tiene la ventaja Y Tiene el porcentaje Más que tiene justo Además A ver Es Sabi Hasta 200 no muere Bacaniba en una posición Muy crítica Tiene Whitejam Que me acabo de enterar Que no ha aprovechado A lo largo de la partida Más que ahora Que lo he visto Buen grab Por parte de Sabi Es el pique Freeze No se lo lleva el señor Partida para Sabi Con ese pequeño popop Que realiza Y sale la partida Ganando al jugador francés Bacaniba El jugador francés Bacaniba Estaba